Porque es un hecho histórico muy valioso que quizás se ha rescatado muy poco y si se ha rescatado tal vez se ha tergiversado de alguna manera. Y bueno, como es una... estoy seguro que es la única historia donde el pueblo se ha unido o la gente, los colonizadores en ese tiempo, se ha unido para luchar por una causa justa, poner sus vidas y triunfar. La única historia que en mi país piensa que la gente se unida luchando a triunfar. Por eso le quise hacer. No olvido, que en sus fogones ubico, fragor de gaucho y milico, dando paso al siglo XX, fue el relato a cada mente, la guerra de Chile Chico. Cuando el pionero llegaba, tras la huella trasandina, era gente campesina, que del centro sur viajaba. Pues la miseria azotaba, a más de un campo chileno, y al cruzar a otro terreno, buscaba un mejor albur, y desde Neuquén al sur, pionaba en un suelo ajeno. Principios del novecientos, después inician la vigilia, con costumbres, con familia, capital y sentimientos. Y por otros fundamentos, que el gobierno trasandino, impuso a ese campesino, para poblar de europeos, por volver creció el deseo, hacia su suelo divino. Sin espasión de quedarse, en sus gerencias de origen, a más al sur se dirigen, para adentrar a poblarse. Más no tardan en toparse, con compañía ganadera, con sesión criolla extranjera, con capitales ingleses. Ya hay el problema, parece, por la Patagonia entera. La Patagonia chilena, fuera de ley, fue entregada, tras licitación viciada a Mauricio Bram, que estrena, con Meléndez en Punta Arenas, los accionares más viles, cuando gobiernos de Chile, cuando gobiernos de Chile dieron de riesgo a San Fuente, para explotar libremente esas hectáreas por miles. Ahí empiezan desenfrenos, la empresa y su policía, a hostigar al que quería, a poblarse en cada terreno. Más de un grupo de chilenos desafió a las ganaderas, sin arrearlas su bandera, con unión y con ahínco, como en 905, allá en el sur del Carrera. Más de un grupo de chilenos desafió a la Patagonia. Varias familias llegaron, en carrojo y a caballo, a viajar, en ceballos, y al valle que bautizaron. Chile chico y que alzaron, cien comunidades luchaban, los campos sus frutos daban, más lo injusto era evidente, pues con un estado ausente a Chile representaban. Y para avalar continuo, en su ocupación al estado, del grupo al comisionado, viajó a Burgos Belarmino. Buenos Aires fue un destino y Santiago en larga escena, pero al fin en Punta Arena consiguió un documento, dando fe al ocupamiento de esas familias chilenas. Cuando el 18 corría para esa gente de paz, llegaba Carlos Von Flack, un sueco que Abraham se ría, con militar policía que iba al mando del teniente, Leopoldo Mique, el sirviente de lo que se le estipule, eran los pacos azules para amedrentar la gente, porque el sueco le cuidaba. En bien de las ganaderas, la franca sur del Carrera, Abraham que se lo encargaba. El año antes se le daba todo eso por el estado, irregular negociado que aquella época encierra, si era el ministro de tierra casualmente su puñado. A todos fuertes señalan, irse de donde poblaban, que si a su vuelta aún estaban, los echarían por las malas. La duda no nos instala, pues problemas no querían, otros la injusticia veían, si su tierra era un derecho, por todo lo que habían hecho y el escrito que tenían. Cuentan que por los guerreros, afuera, entre lugareños, supo José Silva Ormeño, amigo de los pioneros, convoca a otros compañeros, como Clorín Dorellana, a Enrique Farías con Gana y a Sabino Benavides, pues si la apoyar decide a aquella gente paisana. Ya el quince se había enfrentado, en Valle Simpson, un flaco, y al ser clave su hermandad, los arenga emocionados, que recuerden su pasado, de que en suelo patria estaba, sin que una vez juzgaban hasta el mismo presidente, su fuerza insuficiente, con ellos que el sur volaba. y al ser clave su hermandad, y al ser clave su hermandad, y al ser clave su hermandad, y al ser clave su hermandad. y al ser clave su hermandad, 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 Se organiza el grupo armado, entre familias se guisa, con honor y obeloísa, militarmente guiado, segundo que se ha dado al lado. Glorítor, basque y orbeño, experiencia y desempeño, militarmente guiado, con todos los burgos y caras, y más civiles sureños. Con frac que inicia el infierno, desde Argentina adentrando, con Miquel que viene al mando, de cuarenta subalternos. La muerte ronda ese invierno, del geni meni a la entrada, siendo Eduardo Pesada, violan y matan su esposa, queda una navita hermosa, y la casa es incendiada. Por esos hechos dañinos, los pobladores actúan, y a su familia evacúan hacia del suelo argentino. Bonflak y Miquel sin tino, siguen casas incendiando, toman red de su bando, desde el vallamano el cara, mientras la orden es clara, la de seguir atacando. Que son un ejemplo, primero, de unión, de hermandad, y también de valía, de no dejarse pasar a llevar. Y son cosas que hasta hoy están vigentes. En nuestra tierra hay muchas amenazas, hay muchas intervenciones irrespetuosas, y yo creo que aquí tenemos un ejemplo claro, que unidos se puede triunfar en la lucha por el bien, y nada más que el bien. Se reparten los paisanos, en partes poco accesibles, y hacen la guerra tangible, donde ellos son más baquianos, en un cañón soberano, a los pacos dan pastaje, mandan tres de un solo viaje, y nueve encierran cual otros, y que se rindan los otros, mandan en uno el mensaje. Del refugio no claudica, el valor para atacarlo, logrando así acorralarlo en la casa de los fija, la que al oeste se ubica, de vaya cara en la acción, tiene sitiado al montón, y porque no se atacara, Don Flaco usa a Manuel Cala como carne de cañón. Cuando medio oscuro late, las miradas más alertas, Mique la cara en la puerta pone para que lo mate, y aunque de improviso traten, su gente lo conocía, puesto que el hombre tosía de forma particular, y aquella acción de anotar de que pasaban los días. Miquel ve feo el destino, manda que en silencio acuda, un Paco a pedir ayuda al ejército argentino, pero justo en su camino, lo rastre a Santos Quesada, y un Ringo a la disparada, en toda furia es boleado, y por el jefe apresado, salvando la debollada. Y al pensar de que han oído, cada uno al puesto se asoma, y por cruzarse el idioma los tienen más que afligido, cuando del cuello al descuido, cuando de adentro lo agarran, que no disparen, les narra, ni pa'l gaucho disparar, es lo mismo que arrancar, quien respuesta le descarga. ¡Gracias! Miquel sitiado, no aceptan la rendición, que hubiera buscar la ocasión, al sentirse derrotados, llevan a cara obligados, para que elegí el camino, posteando el agua azulino, una oscura noche brusa, y al que dime ni lo cruzan, ganando el lado argentino. Ya se entera la nación, por medio de aquel desaire, del sur, lago, Buenos Aires, de Bonflag, en la ascensión, de esa estancia busca acción, de venganza lo ocurrido, pese a todo el alarido, Argentina no interviene, y al fin Chile sí conviene, con los colonos sufridos. La guerra ya ha concluido, y en bien de los poblamientos, a la empresa el cumplimiento, el gobierno le ha exigido, tanto rigor permitido, en épocas de San Fuente, y ante los guerras tenientes, no las cocardenas fue, un gran diputado que, defendió al sur y su gente. La guerra ya ha concluido, La emoción de esta memoria que enluta y enorgullece oculta al niño que crece Chileabunda en nuestra historia pero esa sangre de gloria prospera en el mismo celo y ejemplo de hermandad lleno dio Benavides a vino que siendo un hombre argentino peleó junto a los chilenos a destino inmerecido de la hazaña de esos hombres o en la ausencia de sus nombres ven un presente de olvido comparar el tiempo ido por un hoy de todo en venta es ver que aún no se ausenta la ambición por esta tierra pregunto si habrá otra guerra si es que no nos damos cuenta en la ausencia de sus nombres en la ausencia de sus nombres en la ausencia de sus nombres muchas muchas gracias por acompañarnos les voy a pedir un aplauso para Danca Villanueva otro aplauso para la chelista la chelera bueno, es un agradecimiento muy grande a ustedes por ayudarme porque yo llegué todo un pollito para allá a San Diego tratando de grabar tratando de grabar una cuestión que no tenía no tenía pie ni cabeza en cuanto a música así que muchas gracias Chiquilla por ese apoyo otro aplauso para la chelera y otro aplauso también para Don Cecilio Aguilar que siempre nos apoyó para lanzar estos discos así que un aplauso para él igual que el 100% de cantar para la chelera para que se vayan a ver acá en nuestro compañero y en nuestro área y en nuestro área así que muchas gracias amigos y amigos y amigas eso era todo